Dile que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ella no tiene caso, que ahora están en mis brazos ocupando el sitio que dejó el alirse Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Nadie me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y con tu amor mis sueños no voy a rendirme Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Que no va a quitarte del lado mío, que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música 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 Fue algo tan fugaz como uno de esos sueños, música Música Dices que no puedes despertar, música Mágico momento pues entre su aliento, música Esa noche fría junto al mar, música Música Contemplando el universo en la oscuridad Música A los ojos de la luna, sobre una cama de arena Música 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 Y nos amábamos, toda la noche, y entre suspiros su voz Música 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 Te quiero de una forma tan prohibida, pues ha llegado tarde a mi vida Música 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 No estoy haciendo daño, pues no puedo ofrecerte nada claro Si soy un poco cerco, no puedo contenerlo Porque este amor por ti me está matando Amor secreto, te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto, mi vida despertó al conocernos Te estoy queriendo tanto y es por esto Que hoy te digo adiós Te quiero y no puedo controlarlo Y no puedo ofrecerte nada claro No quiero hacerle daño a quien me está esperando Ella te ha dado todo sin pensarlo Amor secreto, te quiero para siempre a mi lado Te llevo en mi cuerpo y en mis labios Y no tengo derecho a amarte así Amor secreto, mi vida despertó al conocernos Amor secreto, mi vida despertó al conocernos Te estoy queriendo tanto y es por esto Que hoy te digo adiós Amor secreto 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 En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor, y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Música Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás, que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí ¡Gracias! 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 Si, aunque no creas Aunque no creas Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Sí, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor de que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si a ti llegara el rumor de que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti, sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú, siempre te voy a llevar Si, aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches tan olvido Por favor No te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marchas Por favor Que no me quite la esperanza Deja que mi amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvido Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marchas Por favor Que no me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo amar, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me veo mal, llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me dejes al olvido Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor No me dejes al olvido 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 Esta situación Ya no queda nada Entre tú y yo Ya no podemos más seguir Dijendo amor Tenemos que dejarnos No me dejes al olvido Es triste pero la verdad Se fue el amor Sin dar más cuentas Escapó Y no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció Sin dejar una huella No me dejes al olvido Como pudo ser Quisiera despedirte Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma Tu recuerdo No hay reposo Ni rencor Para irnos en paz Será mejor Y al final feliz A ese adiós Como pudo ser Si prometimos Si prometimos Estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro Está llegando A su final Y no creas Que no me está doliendo Pensar que te perdí Me mata lento Que al mirar Y que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte Con un beso Y esconderme en el alma Tu recuerdo No hay reproches Ni rencor Para irnos en paz Será mejor Ponerle un final Feliz A ese adiós No hay un gran No hay sur Como se puede Que no me está doliendo Que no soy Arre트 Quisiera despedirte Tu no arreza Paco Yo no merecía que hicieras de mis días un infierno, que pusieras en mi copa tu veneno, que apuntaras justo al centro de mi pecho, para que mentirme, para que hacerme creer que tu me amabas, por tu culpa siento un frío en el alma, que el dolor despierta en mi cara mañana. Tu maldad me ha lastimado fuertemente, pero aún me quedan fuerzas suficientes, para gritarte de frente. Te odio, te odio, te odio, te desprecio por el daño que me hiciste, ojalá que un día pueda verte triste. Que te guste solo como diversión, te odio, te odio, te odio, voy a ser feliz cuando te veas sufriendo. Y que me perdone Dios por lo que siento, porque yo estoy seguro que ni a él lo tienes contento. Tu maldad me ha lastimado fuertemente, pero aún me quedan fuerzas suficientes, para gritarte de frente. Te odio, te odio, te odio, te desprecio por el daño que me hiciste, y ojalá que un día pueda verte triste. Que te guste solo como diversión, te odio, te odio, te odio, voy a ser feliz cuando te veas sufriendo. Y que me perdone Dios por lo que siento, pero yo estoy seguro que ni a él lo tienes contento. Que te odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y ya no florecerá Y estoy aquí Queriendote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Quererte más Quererte más ¡Suscríbete al canal! 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 modo de no herirme, si te vas me dejas solo cicatrices, pues hace tanto tiempo que perdí tu amor. Tus besos, cada día son menos, y te confieso, tu indiferencia hace que duela el besar. Tus sueños, hace tiempo, que no están conmigo, para ti hoy soy menos que un amigo, y tu silencio dice más que oírte hablar. Para irte, no hace falta hallar el modo, de decirme, que lo nuestro terminó, y aunque es muy triste, tienes que decirme adiós, que así es mejor. Para irte, deja de buscar la forma de no herirme, si te vas me dejas solo cicatrices, pues hace tanto tiempo que perdí tu amor. Para irte, deja de buscar la forma de no herirme, si te vas me dejas solo cicatrices, pues hace tanto tiempo que perdí tu amor. En los ojos, lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si lo llamas fanatismo. No, sin ti yo no soy el mismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame purité, y tremole buena suerte. No me preguntes por qué, prefiero morir junto a ti, a no verte. No me preguntes por qué, he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si lo llamas fanatismo, sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame purité, y tremole buena suerte. No me preguntes por qué, prefiero morir junto a ti, prefiero morir junto a ti, a no verte. No me preguntes por qué, prefiero morir junto a ti, prefiero morir junto a ti. No me preguntes por qué, prefiero morir junto a ti, 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 prefiero morir junto a ti. Ya no me busques ni preguntes qué ha pasado con mi vida, si tú un día dejaste abandonado a la herida y decías que ibas que me buscará otro amor. Y te lloré como un loco Para olvidarme de ti Y fui sacando poco a poco Tus recuerdos y nada queda de ti Desconocida eres hoy Ya no sueño con tu amor De noche y día se acabó Tu recuerdo ni tu nombre Juro que se me olvidó Ya ni sufro cuando no estás conmigo Desconocida para mí Ya no siento nada ahora Que tú regresas a mí Si te quise ya olvidé No queda nada en mí Hoy no sé qué haces aquí Si eres una desconocida Conocida para mí Y te lloré como un loco Para olvidarme de ti Y fui sacando poco a poco Tus recuerdos y nada queda de ti Desconocida eres hoy Ya no sueño con tu amor De noche y día se acabó Tu recuerdo ni tu nombre Juro que se me olvidó Ya ni sufro cuando no estás conmigo Desconocida para mí Desconocida para mí Ya no siento nada ahora Que tú regresas a mí Si te quise ya olvidé No queda nada en mí Hoy no sé qué haces aquí Si eres una desconocida para mí No queda nada en mí No queda nada en mí No queda nada en mí Si te quise ya olvidé No queda nada en mí ¡Suscríbete al canal! Siéntese un momento, escuche mi tormento, urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada, de la que tanto me habla, al hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer, la que viste y calza de pie, a la que beso y acaricio la fiel Y obviamente lo mismo hace usted Hijo esto no tiene sentido, está muy confundido, esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo, pero muy bien lo entiendo, de ti acepto una equivocación La conozco bastante, lo sé, no la creo capaz de que me sea infiel Soy tu padre, tienes que entender, no es la misma, se puede parecer No se acerco padre mío, como la voy a confundir Desde niño nunca cambias, digo no y tú dices sí Lo respeto viejo mío, pero tengo la razón Ya te dije, no repito, es una equivocación Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y la hacemos reír Puedo pensar que sí, pero si es cierto hasta puedo morir A mí se muere de amor, usted ha sido mi ejemplo y me ha dado valor Voy a creer tu versión, pero en este momento estoy ciego de amor La conozco bastante, lo sé, no la creo capaz de que me sea infiel Soy tu padre, tienes que entender, no es la misma, se puede parecer No se acerco padre mío, como la voy a confundir Desde niño nunca cambias, digo no y tú dices sí Lo respeto viejo mío, pero tengo la razón Ya te dije, no repito, es una equivocación Ella se burla de ti y de mí, somos un chiste y la hacemos reír Puedo pensar que sí, pero si es cierto hasta puedo morir A mí se muere de amor, usted ha sido mi ejemplo y me ha dado valor Voy a creer tu versión, pero en este momento estoy ciego de amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No muero por saber dónde te has ido Sin ti no hay razón para vivir No verte ser más cruel de mis castigos Me duermo y despierto Solo pensando en ti Ladrona de mi corazón Sin ti no encuentro el amor Te necesito No sé estar solo Ladrona de mi corazón Te fuiste y me dejaste aquí Sin ganas de amar Muriendo solo ¡Suscríbete al canal! 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 que mi vida marcó, ella es mi vida, mi fantasía, nunca la cambiaría. Existe una diferencia, a veces el tiempo engaña, nos hace creer que tener todo es nada, por la noche se extrañaba, sabía que eras mi mundo, pero el amor con engaño se escapaba, me decías que me apagabas, que era el dueño de tu vida, ahora sé que me ahogaba en un vaso de agua, cuantas veces me hiciste llorar, cuantas veces me quise matar, y se convirtió en abrigo, la terrible soledad. Cuantas veces he creído en ti, tantas veces pero ya aprendí, que jugabas como un niño, que solo un capricho fui, sé que ahora lloras a solas, y yo me río de ti. Por las noches te extrañaba, sabía que eras mi mundo, pero el amor con engaño se escapaba, me decías que me apagabas, que era el dueño de tu vida, ahora sé que me ahogaba en un vaso de agua, cuantas veces me hiciste llorar, cuantas veces me quise matar, y se convirtió en abrigo, la terrible soledad. Cuantas veces he creído en ti, tantas veces pero ya aprendí, que jugabas como un niño, que solo un capricho fui, sé que ahora lloras a solas, y yo me río de ti. Cuantas veces he creído en ti. Demente, me ha llamado latente, por seguir a tu lado, después de lo malo, que me han contado de ti. Demente, me ha llamado mil veces, por no tener dignidad, y que solo quieras jugar con mi cariño. Aunque me llamen, demente, y digan lo que digan, siempre te voy a adorar, aunque te llenen de espinas, mi corazón siempre te amará. Aunque me llamen, demente, y digan lo que digan, contigo quiero estar, por el resto de mis días, no me importa el que dirán, si tus besos son míos y nada más. De mente, me ha llamado mil veces, por no tener dignidad, y que solo quieras jugar con mi cariño. Aunque me llamen, demente, y digan lo que digan, siempre te voy a adorar, aunque te llenen de espinas, aunque te llenen de espinas, mi corazón siempre te amará. Aunque me llamen, demente, y digan lo que digan, contigo quiero estar, por el resto de mis días, no me importa el que dirán, si tus besos son míos y nada más. Gracias.